Los distintos funnels que existen. En este video te voy a dar un paseo por encimita de los distintos tipos de funnels que existen para que tú te hagas una idea general de todo lo que se puede hacer. Ahora, en los próximos videos de este curso gratis de funnels que puedes ver en este playlist, en este canal de YouTube, vas a ver después videos individuales por cada uno de los funnels y también otras cosas que te pueden interesar. Pero para que vayas teniendo una idea, existen lo que yo llamo los funnels mínimo viables. Que los llamo así porque es la mínima expresión de un funnel. Es decir, son funnels que requieren la menor cantidad de piezas y partes para poder funcionar. Entonces, por ejemplo, tenemos funnels que no ocupan landing pages, que son directamente anuncios, anuncios en internet, a un formulario del mismo medio. Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Google, bueno, en todo lado. Pero no ocupan páginas o no ocupan landing pages o páginas de aterrizaje. Entonces, están, por ejemplo, los de Facebook. También hay anuncios que te llevan directamente a un chat, como el Messenger o el WhatsApp. Se usan bastante. Y para distintos tipos de negocios pueden servir bastante bien y funcionar y producir muy buenos resultados. No porque se llamen mínimo viables, significa que sean malos para dar resultados o poco efectivos. Todo lo contrario. Hay negocios, por ejemplo, los delivery de comida, este tipo de funnels directo a WhatsApp, son muy, muy efectivos y pueden producir grandes volúmenes de prospectos. Lo mismo lo podemos hacer en Google o también anuncios de solo llamada. Por ejemplo, cuando alguien toca el anuncio, que timbre directamente a la persona al teléfono. Obviamente, esos anuncios solo corren para móviles, pero se puede hacer. También están los funnels mínimos viables con landing pages, que se ven más o menos así. Sí, entonces es básicamente lo mismo, pero hay landing pages entre medio. Ya vamos a ver cada uno de estos de qué se trata y cómo funciona. El punto este es que estos tienen landing pages. O sea, la gente, el tráfico que llega desde los medios, llega primero a una landing page o una página y luego llega, por ejemplo, al contacto por WhatsApp o a una videollamada. También están los funnels de agendamiento, que en vez de producir un contacto por email o por WhatsApp o por chat, lo que producen es, como su nombre lo indica, un agendamiento directamente. La conversión es un agendamiento en tu calendario o en el de tus vendedores. Entonces, son de estas características. Aparece la publicidad, se le hace, llega una landing page, se le hace una oferta y la persona elige agendar una llamada para tener una llamada posteriormente. ¿Ok? Entonces, como verás, esto no es mínimo viable porque ya tiene N elementos, piezas y partes. Tiene varias landing pages, tiene un formulario largo, una página de agendamiento. Aquí hay una automatización, tenemos una videollamada, etc. Entonces, ya no son mínimo viables. También, otra versión del funnel de agendamiento sería el funnel de presentación, que es igual al que estábamos viendo recién, pero la persona, antes de agendar su llamada, lo hacemos ver un video. ¿Para qué? Para que la persona llegue más calificada a una llamada. El funnel de agendamiento y su variante de funnel de presentación normalmente se usa para vender servicios de venta consultiva o vender servicios de muy alto precio, donde nosotros no queremos una cantidad masiva de prospectos, sino que lo que queremos es una cantidad masiva, pero de prospectos muy calificados. ¿Bien? Entonces, se ve de esta forma. Ya lo vamos a explicar después. También está el funnel orgánico. Yo le llamo así al funnel orgánico. Es decir, aquel funnel que no utiliza tráfico pagado, sino que es tráfico, como lo llamo su nombre, orgánico. ¿Ya? Este no tiene como las páginas, sino que son distintas etapas que se van siguiendo con el funnel orgánico. Y lo que tienes que saber de esto, después te lo voy a explicar en detalle, pero lo que tienes que saber de acá es que se basa en contenido. Es decir, en un funnel de tráfico pagado, como los que hemos visto, tú pagas por poner anuncios y por eso te llega el tráfico. En el funnel orgánico, tú no pagas por poner anuncios. Tú pagas poniendo contenido. No es directamente que tú le pagas dinero al medio, sino que lo que tú utilizas tus recursos, algunos de ellos monetarios, para crear contenido. Y el contenido es lo que va a traer el tráfico. Y ese tráfico después, tú lo vas a capitalizar a través de conversar con la gente por DM, por mensaje directo o por chat, que es lo mismo. Y así vas a generar las ventas. Entonces, ese es el funnel orgánico. También existe otra categoría que a mí me gusta llamarle los funnel semi-automatizados. ¿Por qué? Porque son semi-automatizados. Entonces, ¿qué significa eso? Principalmente, funnels que corren por LinkedIn o email. Es lo que se le llama normalmente como prospección. Estás haciendo prospección, eso es un funnel semi-automatizado. ¿Por qué semi-automatizado? Porque se utilizan software de prospección que son en parte automatizados, que por ejemplo, funcionan sobre LinkedIn o sobre plataformas para enviar emails. Y esa parte se hace automatizada en parte, pero cuando las personas responden a la automatización a través de un mensaje o responder el correo, ya se genera una conversación humana que puede estar en parte automatizada y luego el proceso de ventas como sigue. Tenemos también funnels para eventos. Imagínate que tú quieres hacer una clase y al final de la clase vender algo o quieres llenar un evento masivo de personas o quieres hacer un taller o un curso, sea presencial o virtual. Para eso están los funnels de eventos. Entonces, tú puedes hacer eventos gratis, presenciales o virtuales. El funnel es el mismo. Básicamente, es como el funnel mínimo viable. Literal. O sea, tráfico a una página que ofrece el evento y ofrece registrarse al evento y cuando se registran llegan a una página de gracias y después hay una confirmación de la asistencia. Así de simple. Obviamente, lo estamos mirando desde arriba. Yo después te voy a dar el detalle. O eventos pagados, presenciales o virtuales. Es lo mismo. Básicamente, ¿qué es lo que haces? Llevas el tráfico a una página que ofrece más información sobre el evento. Cuando la gente deja su mail, llega a una página de ventas que le vende el evento y cuando la gente hace clic aquí para comprar, llega a una página de pago o la checkout page y cuando paga va a la página de éxito. Tiene sus automatizaciones, etc. Entonces, así sería como un funnel de evento. También están los funnels para infoproductos. Por ejemplo, tú quieres vender un curso online. Quieres vender tu consultoría online, tu coaching, tu mentoría. ¿Cierto? Entonces, puedes hacerlo como con este modelo acá que sería venta directa. Generalmente usado para funnel, para productos de bajo precio. Por ejemplo, acá tú llevas el tráfico directamente a una página de ventas. ¿Ok? La página de ventas hace, como su nombre lo dice, la venta. Literal, una página hace la venta. Como si fuese un vendedor. Cuando la gente ve la página de ventas y aprieta el botón para comprar, llega a la página de checkout y después, si compran el checkout, se le ofrece una oferta, una upsell. Si dice que sí, otra upsell. Si dice que no, downsell. Y así sigue un flujo hasta que llega finalmente a la página de éxito. Entonces, este tipo de funnels sí es venta automatizada y normalmente para vender productos de bajo precio. También tenemos la estrategia de lanzamientos, donde son eventos virtuales, donde generamos mucha anticipación y hacemos pasar a las personas por una experiencia online de contenidos digitales que se dan en vivo para educar a la gente, concientizarlas sobre un producto, un servicio, el problema, etc. y finalmente llevar a la gente a una página de ventas. Uno de estos lanzamientos podría durar una semana, como podría durar un mes o un mes y medio, el evento completo. Son muy interesantes estos eventos. También se pueden hacer webinars, que es un tipo de lanzamiento realmente y se utiliza bastante. O sea, ¿qué hace uno? Un evento virtual, que es un webinar o un teleseminario o una teleclase o una clase gratuita virtual. Entonces, captas gente, después haces el webinar y al final vendes algo que mandaba a la página a la gente a la página de pago o la checkout page. También tenemos funnels para vender productos físicos, o sea, e-commerce. Por ejemplo, por producto, muy similar al de venta directa de infoproductos, prácticamente igual. Tráfico a la página del producto de la tienda online, página de pago, si compra, upsell, si no compra, downsell, si compra y así sucesivamente el flujo y hasta que compra. O, puede ser una estrategia de e-commerce a través de un sitio web. Esta es la estrategia de e-commerce a través de un funnel de producto. Esta es una estrategia de e-commerce a través del sitio web completo, donde básicamente tú llevas tráfico a todo el sitio web, a todas las páginas de producto o categoría de producto. Va generando audiencias y haces remarketing a las páginas de producto y la gente empieza a agregar el carrito y luego va a pagar y así avanza hasta el final. También tenemos funnels de generación de leads o los de inbound, los que te mencionaba yo como inbound en el viaje del consumidor, que son, por ejemplo, el clásico, que es como un funnel mínimo viable, literal, la estructura de un funnel mínimo viable o esta misma estructura pero integrada con un grupo de Facebook. ¿Cierto? Entonces, tú haces un funnel de lead magnet donde ofreces tu regalo gratuito y le dices a la gente al final que para entregarle el regalo lo tienen que ir a descargar a un grupo de Facebook. Entonces, es un funnel que crea audiencia adentro de un grupo de Facebook. También lo puedes hacer con WhatsApp. Si, por ejemplo, te está cómodo al WhatsApp, puedes ofrecer un lead magnet y se lo entregas por WhatsApp. Sería este el flujo. También están los web funnels que son la alternativa a un sitio web. En vez de hacer un sitio web inútil que no sirve para nada, haz un web funnel que es básicamente la estructura de un funnel de agendamiento. La diferencia es que la primera página vendría a ser como el homepage de tu sitio web, la página de inicio, pero con una estructura específica. Bien, y después viene el agendamiento, la calificación y todo el resto de las cosas. Esos son los tipos de funnel que hay. Vamos a explorar todos y cada uno de ellos en más detalle. Vamos a hacer doble clic adentro en los próximos videos de esta serie.